Contraloría agiliza trámite de proforma de carta de trabajo para servidores públicos. Esta nueva versión tiene varias ventajas. Una, cuenta con un código QR que le permite validar su información que es una buena base de datos que es de la Contraloría General. Dos, que pueda ser accedida desde cualquier buscador, sea el tecnológico que exista actualmente. También podrá acceder a 24-7 y desde cualquier dispositivo, sea este fijo o móvil. Contraloría capacita a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social sobre el proceso de rendición de cuentas. Con este tipo de actividad lo que logramos es la implementación del informe de rendición de cuentas del MIDE ante la Contraloría General de la República y lo otro, la implementación del taller INTOSAI, autoevaluación de la integridad institucional. Tasa de desempleo disminuye a 9.9% en abril del 2022. Y podemos decir que desde el punto de vista del empleo hay una mejora sustancial en donde la tasa de desempleo de esta economía es de 9.9%. Contraloría de Panamá y Guatemala firman acuerdos de cooperación. Para prevención y combate contra la corrupción, Contraloría inaugura taller internacional. Intercambiar experiencias de modo horizontal de forma que enriquezcamos la labor de lucha contra la corrupción de cada entidad. Se refrenda indemnización a víctimas de la dictadura de 1968. El Producto Interno Bruto creció 13.6% en el primer trimestre 2022. A partir de agosto, el pago de salarios en el sector público será electrónico, anuncia la Contraloría. La Dirección de Ingeniería de la Contraloría General efectuó una inspección de cumplimiento a diversos proyectos que se adelantan en la provincia de Colón, tales como la construcción del nuevo hospital Manuel Amador Guerrero, la renovación del Estadio Mariano Bula y la adecuación del área que alberga el Centro Arte y Cultura. La Contraloría no permitirá atrasos en el Hospital del Niño. No vamos a permitir atrasos a menos que salgan algunas contingencias muy graves, que sean de fuerza mayor. Pero no vamos a permitirlo, vamos a estar muy de cerca con el cronograma de trabajo para que eso no ocurra. Recursos Humanos visitó la regional de la provincia de Colón para difundir los pilares del Código de Cultura Institucional. Contraloría General suscribe Acuerdo de Cooperación Financiera y Educativa para Maestría en Control Gubernamental en la Gestión Pública. Contralor Gerardo Solís asiste a instalación del nuevo periodo legislativo.